Antes de encontrarse en Canadá tuvimos una experiencia muy dura porque nosotros primero fuimos a un asesor ilegal. Cada año hay una cantidad enorme de familias que quieren venir, pero el gobierno no puede recibir a todos los padres y abuelos que todo el mundo quisiera recibir. Yo siempre le digo a todas las personas, Canadá no es perfecto, tiene sus cosas. Pero si lo comparamos con Colombia, pues es maravilloso, es un país maravilloso. ¿Cómo estás Jesús? Estás muy lejos de mí el día de hoy. Pero muy cerca de tu corazón. Ah, eso siempre. Ah, ¿verdad? Bueno, lo importante Luis es que tenemos aquí dos invitados especiales. La familia Neira nos está acompañando el día de hoy. Y digo especiales porque ellos tienen aquí a sus hijos en Canadá y después decidieron seguir a los hijos, que es un movimiento a veces común. Porque dicen, bueno, si son mis hijos yo que voy a estar solo en mi país. Que por cierto tengo la oportunidad de decirles que muchas gracias por su confianza, ¿verdad? Porque comencé con sus hijos, con su hija, luego su hijo y ahora ellos también. Vamos a hablar de lo que se llama la reagrupación familiar, es decir, de ver todos los conceptos que van a hacer que traiga la familia, que sean casados, sean hijos, sean padres, sean abuelos, para que usted tenga un conocimiento de todo este procedimiento que Canadá permite a la reagrupación familiar, pero no para todo el mundo. Vamos a ver eso. Platíquenos un poquito de su historia, por favor. ¿Cómo fue que decidieron sus hijos primero venir a Canadá? Primero que todo, muchas gracias por la invitación, licenciado y equipo. Nuestra experiencia con CED Canadá comenzó hace aproximadamente nueve años. Antes de encontrar CED Canadá tuvimos una experiencia muy dura porque nosotros primero fuimos a un asesor ilegal. Nosotros en ese momento no teníamos ni idea que existían asesores legales y asesores ilegales. Afortunadamente no perdimos mucho dinero con él, pero sí tiempo, porque el proceso lo iniciamos fue con nuestro hijo. Nuestro hijo se ilusionó muchísimo con venir acá y al dar con esta persona pasaron aproximadamente como dos años a donde toda una familia esperaba y tenía un sueño de poder venir acá y fue pasando el tiempo, el tiempo y no se daba nada. Este señor nos pedía un papel, nos pedía otro, nos daba diferentes excusas. Claro, y finalmente no llegaba nada y fue cuando nos contactó a nosotros y nos dijo, oiga, ¿qué vamos a hacer? Y fue donde entramos en acción. Así fue. Primero fue nuestro hijo y bueno, iniciamos el proceso con CED Canadá, perfecto, todo en un tiempo corto. Él entró como estudiante, muy bien. Y cuando mi hijo llegó acá, entonces mi hija ya se ilusionó, dijo, no, yo también me quiero ir. Y nuevamente hicimos también todo el proceso con CED Canadá y de igual manera. Excelente, nuestra hija llegó acá. Todo fue organizado por CED Canadá, todo. Pero bueno, esa fue la anécdota. Y la hija estaba en Francia y ella había hecho la aplicación también. Dijo, yo voy a hacer mi aplicación de estudiante, yo voy para acá. Y me llaman porque señora Hernández le rechazaron la visa a mi hija allá en Francia. Sí, licenciado, sí. Y también con uno de sus agentes iniciamos el proceso para acá. Quiero comentar que en este proceso nos llama el agente de CED Canadá y nos dice, nos devolvieron, no la aceptaron. Pero tranquilos, no se preocupen, tiene solución. Adjúnteme en este documento. Claro, nosotros nos preocupamos, nos asustamos. Pero él dijo, no se va, adjúnteme en este documento que esto sale adelante. Y efectivamente así fue, solo fue adjuntar un documento más que nos pidió aquí el agente de CED Canadá y todo salió perfecto también para nuestra hija. ¿De qué parte de Colombia son ustedes? Venimos de Bogotá. Todos somos los cuatro, tanto nosotros dos como nuestros dos hijos somos rolos. ¿Cómo han sentido este proceso del cambio y la adaptación a un país? No, pues la verdad ha sido maravilloso, tanto para nuestros hijos como para nosotros. Yo siempre le digo a todas las personas, Canadá no es perfecto, tiene sus cosas. Pero si lo comparamos con Colombia, pues es maravilloso, es un país maravilloso. Nosotros estamos felices de haber tomado la decisión de buscarles esta opción a nuestros hijos. Y luego de que nuestro hijo obtuvo la residencia, pues vio también la opción de apadrina. Que ahora es lo que te quiero preguntar, Jesús. Sé que parece un poco obvio, pero mucha gente no sabe qué es una reagrupación familiar o un apadrinamiento. ¿Qué es exactamente eso? Las personas van a poder hacer lo que le llamamos una reunificación familiar. Pero las reunificaciones familiares hay de varios tipos. En el caso de las personas que van a estar conyugues, hay quienes van a traer también a sus abuelos y padres. ¿Y tus hijos? El otro grupo. El otro grupo son los hijos, o mayor o menor de edad, no importa, hasta los 22 años. Hasta los 22 años. ¿Y cuál sería la diferencia entre costos o los requisitos mínimos? Los requisitos mínimos son que tengas ese lazo de familia en primer lugar. En segundo lugar, que haces un contrato por lo cual, mientras la persona es residente, va a poder tener esos beneficios. Y el contrato con los padres son 10 años. Y con los hijos hasta que tengan los 18 años o sea mayor de edad. ¿Pero hay un requisito mínimo o son las... O sea, necesito yo ganar... Dices, en el caso de los cónyuges no necesito ganar nada. En el caso de los papás necesito ganar 50 mil. ¿Y en el caso de los hijos? Nada tampoco. Bueno, en este caso 50 mil por la carga familiar, porque si David hubiera sido casado y tiene niños, aumenta el monto de capacidad financiera. Ahora, el que no haya capacidad para procesar más personas ahorita bajo este programa migratorio, no quiere decir que yo no pueda aplicar, ¿no? Simplemente que va a ser más tardado. No hay aplicaciones, Luis. No hay aplicaciones. Para los padres no hay ahorita. ¿Se van a abrir más? Se van a abrir, el gobierno dice que va a abrirlas, no sabemos cuándo las va a abrir, porque cada año hay una cantidad enorme de familiares que quieren venir, pero el gobierno no puede recibir a todos los padres y abuelos que todo el mundo quisiera recibir. Pero hijos y cónyuges, sí. Hijos y cónyuges, sí, esto no hay ningún límite. ¿Qué es lo que más les gusta de Canadá? A mí, la seguridad y la tranquilidad. Poder salir a cualquier hora sin tener miedo, porque eso es lo que pasa en Colombia. Miedo a cualquier hora. ¿Y usted, don Francisco? Igualmente, igualmente, sí. Aquí también se disfruta mucho la gastronomía. Colombia tiene diversidad de platos, pero aquí también hemos disfrutado de comida. Pues hay de todo el mundo aquí, ¿no? Internacional, sí. Hay desde India hasta Madagascar, de África, de todas partes. Es algo muy, muy, muy bonito. ¿Y cuál es el papel de la Oficina de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá y RCC en el proceso de patrocinio de esposas? Bueno, ¿esposas o esposos? O también el proceso de apadrinamiento de hijos o en el papel de padres o abuelos es el mismo proceso. Solamente verificar que la información son, primero, lazos. Segundo, que cumpla las condiciones financieras. Que te diré que para los padres, cuando están en Quebec, como su hijo tuvo la suerte de estar en Quebec, y es un año de capacidad financiera. En el resto de Canadá tienes que tener tres años promedio de los ingresos. Si el ingreso es bajo, entonces no puedes apadrinar a tus padres. Entonces, eso es algo más exigente en el resto de Canadá, porque Quebec tiene su propia selección. El proceso se llama la selección de Quebec. Y tienes que cumplir con las condiciones también de ser invitado. Pero bueno, eso es para todo a nivel federal. Y la cuestión es de los hijos. Si es que naciste de un padre canadiense, pues puedes sacarle su pasaporte canadiense hasta los 18 años. O si es una persona que nació y está al exterior, lo puedes traer también, siempre y cuando lo declaras. Porque a veces hay quienes no declaran a los hijos. Hacen la aplicación de residencia. Si hay este que lo tuve por allá con una parejita y antes no lo puse. Cuando crece el hijo y quiere traerlo, dice el señor, ¿pero cuál hijo? Pues si no lo apareció, nunca lo declaró. Así es que recomendación o moraleja, siempre lo declara a todos sus hijos. Porque todo temprano aparecen y cuando aparecen no los puede traer a Canadá. Oye, ¿y más o menos cuánto tiempo dura el proceso de patrocinio conyugal? El patrocinio conyugal puede dilatar desde un año, año y medio, que son los más rápidos. Como el de la familia, el dilator va cerca de año y medio, ¿dos años? El 6 de noviembre cumplimos un año, ya ha presentado los documentos. Ya tenemos el 6 de noviembre. La selección y yo creo que en unos meses van a tener su residencia. Es como dos años, un año y medio, dos años. ¿Pero el conyugal o todos en general? No, hombre, el más rápido es el de cónyuge. No, el más corto de 6 meses de los hijos, luego el de esposo y luego el de los padres. Oye, ¿y qué responsabilidades legales y financieras asume el patrocinador? Pues sobre todo que no pida cheque del gobierno. ¿No se le ayuda? El bienestar social. Si piden el bienestar social los padres o el cónyuge, se la cobran al que patrocinó. Pero si estás, si por ejemplo te dan la locación de los niños, eso no cuenta. No, no, solo el cheque de subsistencia, que se llama el bienestar social o welfare. ¿Qué es la locación de los niños? No, la locación de los niños es una cuestión fiscal del gobierno que le va a dar una ayuda financiera o para los estudios o para la cuestión que estás enfermo o el desempleo, pero eso no se toman en cuenta. O sea, ¿me estás diciendo que Canadá te paga por tener hijos? También ayuda por tener hijos, claro que sí. Oye, ¿y pueden las parejas del mismo sexo patrocinar? A ver, eso no tiene nada que ver aquí en Canadá. Una persona que tiene el gusto, su pareja, sus orientaciones sexuales con el mismo sexo, se le trata de manera igual. Te diré que, bueno, cuando son las aplicaciones y pasan primero por los oficiales locales, en el local son agentes locales. O sea, son colombianos que hacen la primera evaluación. Y en ocasiones ellos son un poco más, compré un prejuicio. Y entonces nos ponen barreras, oiga, deme las fotos, deme pruebas, deme testigos. Oiga, pero ellos tienen toda la prueba. Pero los que aquí en Canadá aceptan fácilmente las pruebas de una relación homosexual. ¿Se acuerdan cuál fue su experiencia más bonita visitando los parques nacionales de Canadá? A mí me gustó mucho haber ido a las cataratas. Ah, ni a ganar. Es una maravilla del mundo. Uy, qué hermosura. Para mí ha venido a las cataratas. Sí, ¿y usted, don Francisco? Sí, también las cataratas, pero también hemos estado en algunas playas maravillosas, digamos, playas internas de lagos. Y incluso aquí, en Yandrapó, sin ir tan lejos, me parece también... Hay muchos lugares hermosos. Jesús, ¿cuál es tu lugar favorito de Canadá? Pues ahora sí que tengo varios, sí, pero... Pero el que digas, este lugar, ¿cómo mitad usacas de cuenta? Banff sería un lugar excepcional. Muy bonito también. Las montañas excepcionales. El parque, los parques nacionales de Alberta son espectaculares. Bueno, pues ya, ahora sí, se nos acabó el tiempo. Nos andamos correteando el día de hoy. Pero antes de irnos, me gustaría que nos dijera, si alguien quiere llevar un proceso de apodrenamiento con CEI Canadá y tener un éxito como el que tuvieron la señora Alma y el señor Francisco... Y con sus hijos también. Y con sus hijos también. ¿Dónde lo pueden contactar? Bueno, nos pueden contactar en la página de CEI Canadá, en las redes sociales, y pues haremos una evaluación, como hicimos con la familia, aclaro, no les di ningún speech especial para que hablaran de la empresa. ¿Cuánto les pagaron? Aquí entre nos, aquí nadie se va a enterar. De aquí nos vamos a la Putin. No, 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 fue la declaración de ellos, solamente que los traje para que vean la visión, la experiencia, sobre todo de la tranquilidad que estuvieron, ¿verdad?, en todo el proceso, y de que pues no tendría que preocuparse de esas cuestiones, que sea una negación, que sea problemas del gobierno. Nosotros nos ocupamos y qué bueno que todo salió, tiene final feliz, y pues bueno, que también yo veo que están felices acá, que me sorprende realmente escucharlos, y qué bueno que es una iniciativa importante para todos los que también tienen esos temores, esos miedos de llegar aquí a Canadá, y pues bueno, aquí lo tienen. Así que consúltenos y ahí les daremos una información, o véanos en las seis respondes que son totalmente gratuitas las consultas que damos. ¿Pero dónde, dónde, señor Hernández? En las redes sociales, en la página de cca.com, o en las redes sociales de Instagram, o Facebook, o en YouTube, ahí nos pueden encontrar. Doña Alma, no le pagaron, ¿verdad? No, 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 nunca. No, la verdad que qué bueno que estén disfrutando de este país tan maravilloso, que Jesús y yo nos encanta, y a veces mucha gente se queja del clima, y una de las cosas que más amamos nosotros, curiosamente, es el clima, el clima de este hermoso país. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Jesús, como siempre es un honor y un placer estar contigo, y a todos ustedes, recuérdense que cada martes en punto de las 8 de la noche nos pueden escuchar en Spotify y vernos en nuestros canales de YouTube, ya sea una semana en el canal de C y Canadá, y una semana en el canal de Canadá desde adentro. Yo soy Luis, esto fue el Podcast Canadá, y nos vemos en la próxima. Les mando besitos. Bye.